Arturo Pratt, un marino admirado a nivel internacional. El comandante de la Esmeralda, Arturo Pratt, es reconocido en diversos países por los valores que representa, tanto para marinos como para civiles. Apenas dos días después del combate naval de Iquique, el vicecónsul inglés en la zona Maurice Jewell expresó en una carta. Su nombre era Pratt, uno de los hombres más simpáticos que he conocido. Si un hombre ha merecido una estatua por su valor, Pratt la merece. Las hazañas de Pratt como comandante de la Corbeta Esmeralda el 21 de mayo de 1879 lo consagraron como el máximo héroe naval de Chile, trascendiendo las fronteras del país y convirtiéndose en un símbolo de sacrificio y deber. El máximo héroe de la Armada de Chile cuenta con bustos en su homenaje en lugares tan lejanos como Turquía y Hong Kong. En 2013, se inauguró un busto de Pratt en Miami durante el 58th Howe Crucero de Instrucción del Buque Escuela Esmeralda. La Escuela Naval Militar de México también tiene un busto de Arturo Pratt en su museo marítimo. En América Latina, varios países honran su memoria, en El Salvador, en la Plaza Chile, en Uruguay, en el Departamento de Montevideo y en Ecuador, en la Plaza República de Chile. En 2013, el entonces alcalde de Miami, Tomás Regalado, agradeció la oportunidad de ser la primera ciudad estadounidense en poder mostrar a un verdadero héroe de América. Además, diversas escuelas navales rinden homenaje a Pratt, como la Escuela Naval Militar de México, la Escuela de Suboficiales Navales de Honduras y la Escuela Naval del Perú. Su figura también está presente en el Parque de los Almirantes de la Escuela Naval de Cadetes, Almirante Padilla de la Armada Colombiana. En Canadá, el Royal College y la Canadian Forces Fleet School de Quebec otorgan el premio al liderazgo comandante Arturo Pratt al oficial que demuestre liderazgo sobresaliente, valores morales, desempeño y potencial para el futuro en la profesión de las armas. España también honra a Pratt en Santa Coloma de Farners, Girona, de donde proviene su familia. Cada año se conmemoran las glorias navales en la Plaza Mayadobe, que alberga un busto de Pratt llevado por el buque Escuela Esmeralda durante su 16-dao crucero de instrucción. En Japón, en 1966, se entregó un busto de Pratt a la Escuela Naval de Etajima. 19 años después, la Academia Naval Japonesa reconoció a Pratt, junto con el almirante inglés Nelson y el almirante japonés Togo, como los tres máximos héroes de la historia naval mundial, homenaje que perdura hasta hoy. Gracias por ver el video y suscríbete para más videos.